¿Cómo están ustedes? Hola. Yo estoy acá. Acá. Así voy a decirlo. Acá estoy. Acá estoy. ¿Dónde están los titiríteros? ¿Y dónde están esos hilos que los están moviendo? Eso me dio ganas de decir, la verdad. Impresionante. Ahora en China están haciendo todos los robots que ustedes se puedan imaginar. Todos los robots que ustedes se pueden imaginar están haciendo en China para todo, para pintar, para esto, para lo otro. O sea, le van a quitar trabajo a todos los seres humanos. Todas las personas van a perder trabajo. Yo, la pregunta que te hago es esta. Fíjate. ¿Qué vas a hacer cuando te quiten tu trabajo? Que lo haga mejor un robot. No le voy a mentir. Si yo tengo que elegir entre que me limpie mi casa un robot o una persona, yo elijo un robot. Si voy a elegir que me pinta en mi casa una persona o un robot, prefiero un robot. Para lo único que no quiero un robot es para una relación de pareja. Todo lo demás, la verdad, prefiero un robot. Pero, ¿cómo está esto manejado? Muy bien, les voy a explicar. Las fuerzas del mal y todas las elites estas, lo que han hecho es conseguir que todos los seres humanos nos odiemos, nos llevemos pésimos, que sea todo un infierno lidiar entre personas. Entonces, sea necesario algo externo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que los presidentes fueran una inteligencia artificial. Sería mucho mejor. Sería más justo, más matemático. Porque una inteligencia artificial no va a tener una agenda. No va a tener sentimientos tampoco, no va a poder ser creativo, pero no va a tener una agenda. Y vamos a llegar a esto porque, ¿qué ha mostrado el ser humano más que ser destructivo? Nada. Nada. Absolutamente nada. Es absolutamente todo, una mentira. No sé cómo explicárselos. Cómo yo lo puedo ver, pero prácticamente es como si estuviera caminando. Me caminaría por la calle y empezaría a decir, ¡ay, basta ya! Cállense. O sea, ya, ya. Terminen con las payasas estas, con las ventas. Allá me pasó una cosa pesada. Un par de cosas pesadas. Dos o tres. Pero la chica que va a vender mi casa de... Una de las chicas... Porque no lo voy a dar exclusivo para que me vendan, ¿no? Y todos quieren exclusividad. Yo ya me di cuenta que esto es algo que a mí, por lo menos, me está pasando en todas las áreas. La gente quiere compromisos, que yo me comprometa, que firme papeles, que los dé exclusividad. A gente que no quiere dar nada. A gente que no da nada. O da poco. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Esprime. A gente que no quiere dar nada. Entonces, quieren el compromiso y quieren que yo me comprometa y ellos no dan nada. O sea, es vomitivo eso. O sea, excuse me. Entonces, yo le pregunté a esta chica, le digo, ¿pero vos qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Para vender esto. Y este... No tenía la razón. No, no, no sabía qué decir. Qué es lo que iba a hacer. No sabía. Bueno, decía. Cosas que todo el mundo puede hacer. O sea, yo puedo poner un cartel en un lugar y la gente puede ver que yo lo estoy vendiendo. Pero eso no es vender. Vender es hacer más esfuerzos. Es intentar buscar el cliente, etc. Bueno, el punto que yo lo que siento, lo que yo siento, es que las personas quieren recibir todo, dar nada, dar nada. Recibir todo, exigir y que te comprometas. Sí, el ser humano... Yo estoy súper convencida y esto... Yo nunca estoy con gente que tiene la Incheck. No estoy, la verdad. Yo estoy rodeada de ciertas personas. Tres o cuatro. Personas o cinco. O seis. Ninguna se dio la Incheck. Entonces, ahora que estoy hablando con tanta gente que se dio la Incheck, qué diferentes que están, ¿eh? Diferentes. Están autómatas. Son autómatas... fríos y autómatas. Y con eso, con eso que lograron de poder inyectar a tanta gente de la población, lograron bajar la vibración generalizada. O sea, el inconsciente colectivo es horrible. La gente se siente mal. Y son más fríos. Entonces, no están hechos ni para el amor, ni para negociar nada. Nada, nada, es como unas heladeras, así, miren, autómatas. Están quedando de esa manera. Y, ¿sabés qué? Tener un vínculo con alguien vacunado y vas a ver que vas acercándote cada vez más y más y más a ellos y vas a ver eso que te estoy diciendo. Como una especie de desconexión. Como si les cortaron un hilo. Ayer me escribió una seguidora mía para decirme algo que está bueno lo que me dijo. Y cuando me lo explicaba, digo, un Asperger de primer... La voz de Aspi, imposible... Ya hasta la voz reconozco de los Aspis. Eso no lo podía creer. La forma de hablar, la voz, etc. Y le digo, vos tenés Asperger, ¿viste? Y me dijo, no, no, no te voy a decir que no. Obvio que no. Era un Aspi total. Es más, era la misma voz que otra de mis seguidoras que es súper Asperger y que cree que no tiene Asperger. Ella se cree que no tiene. Es más que Asperger. Entonces, digo, todos los camuflados están acá mirándome. O sea, yo debo tener... Debe ser más del 60% de gente que me escucha a mí que es Aspi. Ya pude captar dos, tres, cuatro, pero... O sea, muchísimos. El Asperger está siempre buscando cómo hacer para vivir en este mundo, que no lo entiendan. Una de las cosas que hace el Asperger es que nunca hace todas las preguntas completas. No capta totalmente la información. Capta solamente una parte de la información. Ve una parte de la realidad. Todo es una parte nada más. Todo es una parte nada más. Entonces, el vacú, el inyectado, el inoculado, que muchísimos son neurotípicos, muchísimos Aspir, muchísimos, no están ya igual. O sea, no son igual. No sé cómo explicarles. Bueno, seguramente que ustedes lo saben. Entonces, tenés que estar lidiando con gente que se dio la inyect ya no es lo mismo que antes. O sea, yo he hablado con varias personas acá que conocí antes de la inyect. No son nada que ver como... No son como ahora. O sea, no son como son ahora. Son muy diferentes. Tienen como una indiferencia adentro y como un... Como si... Yo creo que... Yo sé que dicen cosas, así que les mandan como señales vibracionales. Pero sí pienso que sí. Sí. Porque tienen algo adentro como que se pierden el interés. Como si perdieran el interés. Como autómatas. Y así están los Aspis. Viviendo como autómatas repetitivos de alguna historia que están viviendo en ese momento. Entonces, imagínense. ¿Cómo nos vamos a llevar bien entre nosotros, entre los seres humanos? ¿De qué forma nos vamos a llevar bien? ¿Cómo va a ser eso? Yo no... No lo veo. Entonces, vienen los robots que ya no sienten nada. Que los seres humanos tampoco sienten. Que los robots tampoco sienten. Los seres humanos tampoco sienten. Entonces, es mejor estar con un robot. Porque el robot no te va a fallar. Bueno, por ahora, ¿no? No sabemos si en el futuro los robots no van a atacar a los humanos. Yo creo que sí. Yo fuera robot estaría seguramente. Dicen que hay unos robots que se autodestruyeron a sí mismos, solos. De tantos que los ponían a trabajar. Hasta el propio robot se autoflageló. Estoy un poquito alérgica. Entonces, viendo esto como es, de imposible, de imposible, de vivir en esto, es imposible. Les digo, es... El divorcio de la realidad es fundamental. Es la única manera en la que vas a poder estar vivo. Divorciándote de la realidad. No existe estar acá adentro. Es imposible, imposible, tener un grado de felicidad en esta 3D. Es imposible. No hay un 3D feliz. Solamente puede haber un 3D durmiendo, en automático. Eso sí, pero feliz no. Y hay un odio y una envidia y unos celos entre los seres humanos tan grandes. O sea, que este envidia al otro. El que tiene plata, todo lo envidia. Entonces le quieren sacar plata. O sea, todo horrible. Así es. Todos quieren sacarle la plata. Quieren robarle. Lo que más envidia ahora es el dinero. El dinero y la libertad y los viajes. Pero yo me preguntaba hoy, cuando venía caminando para acá. Y hoy, cuando los influencers, ¿no? Esta gente que habla de su vida y no sé cómo ganan plata, no tengo idea, pero ganan plata, no sé, vendiendo, no sé qué hacen. Verdaderamente, no sé, le paga YouTube por los likes, no sé qué hacen. Pero cuando ellos ya no tengan más trabajo, porque lo van a reemplazar la inteligencia artificial, van a ser todos perfectos, etc. Porque son de mentira. Y la gente se pudra de mirar la misma historia. ¿Qué van a hacer esta gente? Van a estar sin trabajo. Mucha gente va a estar sin trabajo. Por ejemplo, hay una pareja que baila. Espérame un minuto. Hay una pareja, por ejemplo, de unos 40 años tienen ellos, 40 y pico. Y van bailando por el mundo, ¿viste? Se van a distintos países, en distintos hoteles y bailan. Siempre la misma canción bailan, ¿eh? La misma canción, el mismo movimiento, todo el tiempo lo mismo. ¿Qué va a pasar cuando ya la gente no los quiera mirar? Le pase lo que me está pasando a mí, que a mí no me importa nada de ver, nada. Que no te puedo ver una película ni una serie, nada. No me interesa nada absolutamente. Lo único que puedo ver es 90 day fiancé. Porque estoy viendo cómo se van deteriorando las relaciones. ¿Qué punto? Porque a mí lo que más me importa son las relaciones amorosas, la salud, el cuerpo como máquina de autocuración, la telepatía y la intuición y la conexión con Dios. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, ese es un programa interesante para ver la decadencia de las relaciones. ¿Cómo se ha, hasta dónde se ha llegado? ¿Hasta dónde se ha llegado? En las relaciones de pareja. La, lo pelotudas que están las mujeres. O sea, manteniendo macho, que da calambre en cualquier país, mandándole plata. Los tipos viniendo, cargándose encima de la tipa, después encima las dejan. O sea, es deplorable. 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 Y me di cuenta que el tipo, el tipo de mujeres que está viviendo esas situaciones de manteniendo macho son o las que se sienten feas físicamente o las que están, o las mujeres muy profesionales, muy profesionistas. Algo como yo sería. Así. Como que son el paquete completo, tienen de todo, pero ningún hombre les da atención. Porque están todos asustados y se sienten amenazados. Ese tipo de mujer también está haciendo eso. Bueno, yo ni que me paguen ni en pedo. Mira. Ni en pedo. O sea, mantener macho, pero ni que... Ni en pedo. O sea. A mí no me piden plata un tipo. Me piden plata los limosneros, pero le digo, yo no le doy plata a los hombres. Perdón. Tengo que ayudar. Tengo que ayudar. Estoy tan... Acá como tan metida con tanto drama. Con tanto drama. Hay tanto drama acá. Que... que me deja como estupidizada, así como... como que me estuvieran pegando energéticamente. Mucha gente, muchos de mis seguidores, el grupo mesiánico, no ven la hora de que me vaya de acá. Yo ya me voy de acá. De Sudamérica, ¿eh? No cambia nada en donde estés en Sudamérica. Yo, que me perdonen, sé que la gente dice, ay, las provincias... No, no. No. No, porque hay una cosa en común, ¿entienden? Es algo muy oprimente. Es como si me dijeran, los de la provincia, ¿no se dieron la Incheck? ¿Qué prueba tan interesante fue lo de la Incheck? De tu conciencia personal, de tu propio discernimiento, de qué estás haciendo. ¿Se dieron cuenta de eso ustedes? La prueba, ¿qué fue eso? Haber estado en ese lugar de presión. Y ahora cuando vengan todo lo del chip y todo lo que nos van a querer hacer, no. Hay que estar afuera de esto. Hay que crear la realidad desde otro lugar. Y la verdad es que es bien complicado. Yo, como estoy haciendo muchísimo trabajo de ayuno, es muy difícil eso. Pero les voy a contar algo. Ayer me fui a hacer biomagnetismo. Es como que te leen tu cuerpo y... Biomagnetismo médico. Leen tu cuerpo y te van poniendo como cristales en lugares donde vos tenés algún bloqueo. ¿Y qué debo comunicarles? Que no tengo bloqueo en las tetas. O sea, no tengo bloqueo en lo de la mastitis. Que no tenía una emoción. No había una emoción, algo psicológico, emocional en el que teníamos que trabajar. Nada. Solamente los riñones. Los riñones. Y tenía, como estoy un poquito tapada la nariz, acá. Es todo... Acá y acá y acá. Es todo lo único que tenía. Me dice, no, la verdad, me dice, te veo súper bien. No estás intoxicada. No tenés nada. Se te ve bien. No tenés nada. Estás muy bien. Como que no tenía casi nada. Tengo bastante... Muy bien. No tenés ninguna emoción atrapada en tu cuerpo. Nada. Yo digo, yo sé eso. Por eso la biodecodificación a mí no me funciona. Yo no tengo nada atrapado. Yo digo todo lo que siento, lo que pienso, lo que me pasa. Estoy súper consciente de mí misma. Tengo completo, completo este conocimiento de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que me pasa, de las decisiones que tomo, de que por qué las tomo. ¿Sí me entienden? No, no... No estoy durmiendo. Así que, ¡ay! No me había dado cuenta que sentía esto. No. Pero fue interesante eso. Es como que yo, lo que tengo, lo de la mastitis, no es de ahí. Y ya me lo van diciendo dos personas. También me lo dijo la acupunturista. Es como un implante. Es como que me encajaron algo. También me lo dijo a Sahel. O sea, no es de ahí. Bueno, con todos los ayunos que hago, ya va a llegar el momento donde se va a finalizar esto. O sea, ya está mucho mejor, pero va a terminar. Porque, pero el ayuno implica mucho, mucho, mucho trabajo interior. Porque vos con el ayuno no tenés nada. Nada para tapar nada. O sea, no estás comiendo para tapar tus angustias. no estás comiendo para tapar tu dolor. No estás comiendo, no estás haciendo nada más que... O sea, nada más que estar en una conexión contigo. Y la verdad que adelgacé mucho. Yo, no sé, yo hice ayuno un año ya, más de un año, pero lo hacía 16 horas. Pero 16 horas no me funcionaba a mí. Porque estaba empezando a tener resistencia a la insulina. O sea, del estado de los nervios que yo tenía antes de ir a la India y hacer todo eso. Pero ahora ya no lo tengo para nada eso. entonces estoy adelgazando mucho y la verdad es que es un poco como que es impresionante eso también. Cómo tu cuerpo se va cambiando por los ayunos. Pero es la única solución para poner a tu cuerpo a trabajar contigo. O sea, para que tu cuerpo trabaje contigo. No hay otra. No tenés otra. Yo no veo otra, la verdad. Perdonen, pero... No veo otra. No veo otra cosa que puedas hacer más que ayuno. No veo. Para sobrevivir en este mundo con el aire intoxicado, el agua intoxicada, con cada cosa. Están haciendo huevo de plástico. Están haciendo frutas de mentira. Están haciendo lechugas de plástico. ¿Estamos comiendo plástico? Es impresionante, te juro. lo que ha llegado, lo que ha llevado este mundo a estar tan alejado de Dios. Y le doy una cosa, cuando yo pienso en Dios, yo pienso en la parte femenina de Dios. Porque Dios tiene una parte femenina y una parte masculina y una parte femenina. Como decía Karen Berg, Dios usa lápiz labial. si ustedes se ponen a pensar Dios es igual que una mujer porque Dios quiere que lo ames con todo tu alma. Dios quiere que seas fiel, que seas, es un Dios celoso porque quiere que lo quieras a Él. Porque Él te va a reflejar a vos, es por eso. Porque así es una mujer. Una mujer verdadera es un reflejo del hombre. La mujer va a actuar como el hombre actúa. El hombre va a tener la mujer que se merece. Cuando una mujer es verdadera. Ahora hay muchas que están diabólicas, la verdad. Están hechas unas pobres, no sé, un desastre, la verdad un desastre. Esta chica que les comenté, estábamos hablando el otro día y ella tuvo sexo hace un mes y medio con uno, con un tipo así más o menos para ahí para tener sexo. O sea, están todos así. Qué aburrido, por favor. Qué aburrido haber llegado a este estado de animal tan horrible. Qué aburrido. Qué aburrido. Nada tiene consistencia, nada tiene profundidad, todo así trivial, pelotudo. horrible, horrible, horrible. Horrible. Si yo me acostara con todos los que me ofrece, sería prostituta en este momento. Tendría Dios mío. Qué triste este mundo, la verdad. Qué triste. Acá, neurotípico, no back, solo en casita y huertitos con la prejubilación en el horizonte, apasionado en Jesús, hará precisamente cuatro años desde el confinamiento. Bien, eso es bien. Es que es lo único, de verdad, no tenés otra, de verdad, que no hay otra, solo Dios. Pero ayer me pasó una cosa muy particular cuando estaba haciendo mis meditaciones. Estaba haciendo mis meditaciones y fui a este lugar que les digo, de donde vengo, y vi a la persona que es mi pareja ahí y me vino a abrazar y me abrazó tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, y se me cayeron las lágrimas. Y yo digo, esto es verdad. Yo decía, esto es verdad. Porque mi parte psicóloga, mi parte de la científica, mi parte de doctora en psicología me hace creer que eso no es verdad, que no puede ser. Pero lo siento tan verdad como se siente a Dios que digo, es verdad, es verdad. Y sentía la tristeza que él tenía de no estar conmigo acá, de no poder encontrar dónde meterse. como que nadie tiene el vaso para poder recibir ese nivel de alma. Pero yo lo que quiero hoy es agradecerle a Dios. Le quiero agradecer a Dios estar viva porque sé que todavía tengo que estar viva para... Tengo cosas que hacer acá todavía y sé que... Le digo una cosa, no hay una persona que no me conozca a mí y no le cambie su vida. O sea, yo sé que vengo a cambiarle la vida al otro y Dios me usa para eso a mí. O sea, me usa para ayudar a cambiar a la gente. Entonces, o sea, se les cambia su vida. Por ejemplo, la chica que me limpia la casa, que fuma, ya dijo que va a dejar de fumar. Y yo se lo dije, se la estuve rompiendo las bolas todo el tiempo. Dice que ella va a dejar de fumar. Entonces, ya empezó a dejar de fumar ella. Me comentó el otro día, me escribió. Y todos empiezan a modificar y yo para eso vivo, para esas ayudas que tengo que hacer, ¿no? Para eso vine, ¿no? No me... Viste, es como, vos no te podés ir de la fiesta antes de que empiece la fiesta, ¿no? Y yo vine a estar en este momento tan pesado del mundo, tan pesado. y no me puedo ser, y no me puedo poner en la posición de, ay, mejor me voy porque esto es una pesadez bárbara. No lo puedo hacer. Tengo que quedarme acá. Es como una... Hay pérdidas de... Hay personas que han traído mucha luz a este mundo y que su muerte es una pérdida muy grande. Por ejemplo, el que les dije, Suárez, Frank Suárez, él es una pérdida para este mundo. Porque ese hombre iba a descubrir cosas impresionantes como hay otros que... Todos los que están... Todos los que descubren todo lo más maravilloso del mundo de la medicina natural los hacen pomada, los hacen pelota, los tiran. Entonces, miren, yo solo les digo algo y eso estoy segura. Hagan ayuno, chicos. Ayunen. 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 Ayer cuando estaba haciendo el biomagnetismo, la tipa era un poco deprimente, la verdad ella, pero, bueno, sabía hacer su trabajo y estaba su nieta ahí con ella y yo sintiendo a la nieta. Se me daba tanta lástima, pobrecita. En ese momento me puse a pensar todos los chicos, mi hija, yo cuando era chica y todos los chicos, ¿no? cómo realmente los padres los traen al mundo pero después les molesta a sus hijos. Les molesta porque no pueden lidiar con tanta presión en el mundo y encima tener hijos y preocuparte y todo eso, están todos como muy desesperados con eso. Entonces, yo sintiendo a la nena mientras me hacían biomagnetismo, qué pesadez. y yo que siento la gente, les digo, no crean que hay mucha gente pensando cosas lindas, ni sintiendo cosas lindas, porque no. No, para nada. Solo un chico que conocí hace poco que es un amor, pero se lleva súper bien con la esposa, es un amor, un amor de persona. Él sí es divino y se lo ve contento, pero porque tiene una conexión con Dios impresionante. Yo le voy a agradecer a Dios que estoy viva y que me use para todo lo que me usa, que me dé la oportunidad de viajar, que resolví los problemas que tenía en Argentina. Le agradezco muchísimo eso. ¿Qué más? Le agradezco a Dios la libertad que tengo, mental especialmente. Que me haya ayudado a mí a ver el mundo de verdad como es, que yo no tenga que estar clavada ni hipotecada en una cultura, en una edad, en un género, en un... en un... en una religión. O sea, que yo no tenga que estar en eso. Que yo pueda ser libre de todo eso. Porque tu libertad es interna. Es como vos podés ser libre en tu propio ser, de expresividad a tu propio ser. Le agradezco a Dios haber tenido una vida tan plena en todos los sentidos. y fundamentalmente que me haya permitido conectar con él o ella. Y ayer sentía como un poco de pesadez con un par de cosas y me acordé que hay que dejar que Dios libre tus batallas. Dios tiene que librar tus batallas. Le agradezco todo eso estar tomando este café acá, levantarme a la mañana. Tener fuerza de voluntad y disciplina. Le agradezco eso. Eso se lo agradezco. Falta poquito para que nos veamos en Turquía y ahí todo va a cambiar. Todo va a ser diferente cuando estemos en Turquía. porque el inconsciente colectivo de acá de todos estos países es denso. Es muy pesado. Viven muy aplastados y muy apretados. Muy denso. Y eso no se siente en Turquía. La verdad que no. Se siente alegría. No sé de verdad de dónde la casa carajo está la alegría esa. No sé de dónde es pero se siente alegría. Bueno, les mando un besito. Bye.